Después de los anuncios del Gobierno Nacional de que se suspenden los despidos y las suspensiones por falta de trabajo, esto tuvo sus repercusiones y especialmente en el sector comercial. Según la Federación de Centros Comerciales, el 65% de los comercios están cerrados, están sin actividad y realmente no disponen en la caja chica del dinero suficiente como para afrontar el salario de sus empleados. A todo esto, ya saben que también una vez que finalice este periodo de aislamiento, no será fácil volver a la normalidad. Podrán abrirse los comercios, pero la gente se va a abocar de resguardar su economía para de alguna manera abastecerse lo mínimo que es la alimentación y los medicamentos. Es crítica la situación para los comerciantes, quienes algunos titulares se sienten que están inmersos en un mar de incertidumbre. Exigen créditos a baja tasa, que alcancen sobre todo a los sectores más perjudicados por el parate económico. El Centro Comercial Apime y la Unión Industrial y un pedido de auxilio al Ministerio de la Producción. Tratar de que mediante esta posibilidad que tiene el Estado Provincial, que le han asignado 15 mil millones para esta pandemia, poder tener una línea de crédito de la agencia para todos aquellos que no puedan acceder a lo que es las cuestiones bancarias, más que nada muchos comerciantes, industriales, empresas de servicios, pymes que no puedan acceder a los bancos. La situación más acuciante pasa por el pago de obligaciones como sueldos y demás, ¿no? Sí, veníamos hablando ahí con gente de Apime también y con la Unión Industrial que el lunes se hace exigible el sueldo, o sea, quien no reciba su sueldo se puede considerar despedido y eso es un problema muy importante para el comercio, para la industria y para el servicio. Por eso esto es minuto a minuto, vamos reclamando en forma, o sea, todos los días, ya con muchos miedos. El reciente discurso del Presidente de la Nación no cayó para nada bien en los sectores PYME y Apime. Esperan, se instrumenten medidas de alivio para que colapsen la menor cantidad posible de firmas locales. Por un lado un baldazo de agua fría para el comercio, para los industriales, para el servicio, nadie quiere despedir empleados, pero obviamente si no hay un paquete de medidas que lleven al alivio de los sectores y puedan solucionar el pago inminente de los sueldos, eso puede llegar a detonar en muchas quiebras de empresas. ¿Cómo tomaron el discurso de Alberto Fernández, criticando de alguna manera al sector empresarial? Yo creo que cometió un error, desde mi humilde apreciación, porque en principio meten la bolsa a todos los empresarios, o sea, o así quedó planteado. Nada tiene que ver un comercio PYME o una industria PYME con las grandes industrias o empresas que manejan el país, entonces me parece que por ahí tendría que haber aclarado quizás que esto no era para el comerciante, bueno, después la gente se expresó y bueno, esperemos que haya medida urgente, se están manejando algunas medidas a nivel nacional, no llegan por todos lados, vía CAME, algunos decretos que estarían por salir en función de solucionar el tema salarial, pero bueno, estamos ahí, esperándolos.